Polanco, Eusebio Suero, clave de cómo este equipo, este quinteto que viene desde la banca se entendió tan bien en cancha. Le damos gracias a Dios, solo está preparado para el llamado de nuestro entrenador. Nosotros tenemos un material nativo muy fogoso y muy importante para este equipo y hoy lo pusimos a prueba. Eusebio, te mostraste con mucha confianza en ambos costados de la cancha, tanto en el lado defensivo, pero mucho mejor en el lado ofensivo y termina con unos 15 puntos, tu mejor noche en lo que va de torneo. En primer lugar, le agradezco a Dios por la victoria. Vengo trabajando con la confianza desde el día cero, desde que comenzó el evento. Y cada juego trataba de hacer lo mejor de mí, pero hasta hoy me pudieron salir las cosas bien y vamos a seguir adelante para seguir demostrándolo. Gracias por ver el video.